La idea mía estaba bien wey No wey, es que ya va a cerrar wey No, si estaba bien wey Ya hubiéramos curado, ya hubiéramos venido en camino wey Pelado, ya vinimos comida wey Aquí un cabrón que no sabe andar para ir a amar a los cuatro wey Aquí hay gente wey, chabón, no, no, no No mames wey Yo salí volando wey No, ya olió verga wey Wey Te dije wey que mi idea estaba bien wey Wey No se pa que chingado le haces caso a la verga Es que baboso wey Deja tu, si me quito el volante wey Fue toda estrategia para quitarme el carro wey No wey no, no A la verga puta madre wey No, no me lio verga Wey Y todavía wey Todavía pité mamón No 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 No